¿Qué significa para ti como compañía, como promotor que tienes a Canelo, que tienes a Ryan, entre muchos otros, pero que todo el mundo quiere pelear con tus boxeadores? La compañía sin duda ha crecido enormemente y tienes al mejor talento. La verdad que sí, mira, por ejemplo, en marzo, marzo 28, en el forum tenemos a quizás el mejor peleador, prospecto quizás en el peso welter, Virgil Ortiz. Virgil Ortiz para mí en un par de años o quizás menos le va a ganar a cualquier welter en la división. Él es un peleador explosivo que te noquea, 15-0, 15 knockouts. Entonces, es que la verdad que estamos cosechando campeones todos los días y la verdad que estamos agradecidos con los matchmakers, Roberto Díaz, con todo el equipo, Ramiro González, con todos. Así que la verdad que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Oye, rápidamente, ¿te estás preparando para Julio? Por lo que veo, estás impecable de físico. ¿Te estás entrenando yo para Julio César? Me faltan como 15 libras, pero... No, pero tenés muy bien, ok. Por eso la pregunta... No, no, este, primero quiero hablar con Chávez, personalmente, para los detalles y el dinero que se va a recaudar, pues, hacia dónde va, y este, porque la verdad que sería algo muy bonito, ¿no? Y, pues, tenemos que hablar de si se va a hacer con careta, sin careta, con ocho onzas, o seis onzas, ¿cuántos onzas? Ocho. Ocho, diez, diez. Oscar, dijo ayer Canelo en México que quería tres peleas en el año, lo cual es muy grato escucharlo. Hablaba de mayo, septiembre y diciembre. ¿Qué opinas de esto? ¿Porque serían tres peleas para Canelo o lo cual sería muy grato? No, la verdad que es, pues, música a mis oídos, ¿no? Claro. Y a los fans, porque, obviamente, mira, un campeón mundial debe que estar peleando tres veces al año. Yo peleé cinco, imagínate. Sí, sí, sí. Este, porque se puede hacer, se puede hacer, así que hay que, hay que aplaudir al Canelo que quiere estar enfrente de sus fans y ser algo histórico en su carrera. Claro. Eso, 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 la verdad que, que, que es algo muy, muy positivo para, para la afición y para el bocán. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.